Música Hola amiguitas, hola amiguitos Hoy he decidido patinar Y dar un paseo Pues vamos a patinar amiguitos Empezamos así Siempre tiene que estar un lado como acá Si aún no estás muy dentro Si sabes patinar, puedes ir solo Música 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 Ahora vas a buscar un sitio Donde patinar que esté más llano ¿Verdad? Más liso Dale, venga A ver qué tal patinas ahí Mejor que antes, ¿no? Enséñale ahí a los amiguitos Música 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 Dado, ¿qué vas a chocar con este dinosaurio? Está ahí La cola, pasa, a la izquierda Música Música Hasta aquí el viernes Chao Chao amiguitos y niños Música 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 Música